Amor, amor, cuánto te extraño, amor, 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 cuánto te extraño, amor, el grande es el amor que siento por ti, te juro mi vida sin ti no sé vivir, amor, cuánto te extraño, amor, amor, por todas las cosas que llevas en ti y con tus detalles me haces tan feliz, tu suave ternura y sé tu calor, cuánto te extraño, mi amor, 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 cuánto te extraño, amor, 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 cuánto te extraño, amor, el grande es el amor que siento por ti, te juro mi vida sin ti no sé vivir, amor, cuando te extraño, amor, amor, Por todas las cosas que llevas en ti y con tus detalles me haces tan feliz, tu suave ternura y sé tu calor, cuánto te extraño, mi amor, 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 amor,